Música Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, fundador del PRD, le deseó suerte a Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de regeneración nacional, pero refrendó su apoyo al PRD López Obrador, ¿qué opinión le merece esta situación? Pues normal, normal cuando se llama a una formación de un nuevo partido algunos miembros del PRD parece que van a, o están apoyando a este nuevo proyecto pues yo les deseo suerte, deseo que las elecciones las lleguen el PRD El líder moral del partido de la Revolución Democrática, que creó hace 23 años no vislumbró depuración en el PRD, tras la salida de cuadros como Martí Batres pero tampoco descartó más renuncias voluntarias ¿Pero usted ve una depuración? ¿Se están yendo los elementos? Depuración no, depuración no de ninguna manera que salgan algunos, pues puede ser Prácticamente dio un plazo de un año para dimensionar si habrá desbandada o no del PRD Pues se los digo cuando se produzca o cuando no se produzca si platicamos dentro de un año a ver qué pasa Cuauhtémoc Cárdenas no quiso plantear escenarios sobre el futuro de Morena pues dijo que su apuesta está en las victorias electorales del PRD No, yo no previo escenarios Pues yo espero que las elecciones las gane el PRD No sé qué le vaya a pasar a Morena En Morena, Cuauhtémoc Cárdenas presidió en el Centro de Información, Arte y Cultura el arranque de la colecta de la Fundación de la Universidad Michoacana de la que es presidente Con información de Ramsés II, Informa, Cuasar TV